Este es el video más importante del canal, no solamente para mí, sino para vos, y lo vas a ir descubriendo. Hoy te vamos a contar qué libros queremos leer en 2024, pero hay atrás de eso una razón muchísimo más importante por la cual tenés que ver el video hasta el final. Porque te vamos a develar un montón de claves que te van a fortalecer en tu elección de los libros. Porque a veces no sabes qué libro elegir y a veces terminás arrepintiéndote, llegaste a... Bueno, a partir de este video te vas a dar cuenta qué libro vas a tener que elegir sí o sí. No significa que sean estos que te voy a presentar, puede ser que sí, puede ser que no. Pero te voy a dar una serie de tips que te van a marcar para siempre. Así que quedate hasta el final, pero primero me presento, yo soy Franco Fernández, esto es el castillo de los libros, así que bienvenido al castillo. Sentate, ponete cómodo, acá hablamos de historias, literatura, lectura, todo ese universo que te gusta a vos. Así que si te gusta algún libro, agárralo, llévatelo, eso sí, después cuando termines de leerlo, venís y nos contás. Pero ya, mirá, uy lo que pesa esto. No, te voy a mostrar algunos, algunos, algunos. Dividí el video en tres partes, ahí está. Esto, mirá. Y vos ya estás diciendo, no, el chabón este, ni en pedo se lee todo eso. Ni en pedo se lee, o sea, ¿qué te va a leer todo eso? ¿Viste lo que pesa? ¿Cuántas páginas hay? Bueno, estas son, es de máxima, eso es lo que yo tengo ganas de leer como objetivos en este 2024. Lo dividí en cuentos, en novelas y en otras cosas que no son ni cuentos ni novelas que tengo ganas de leer. ¿Y por qué es importante este video? De a poco te vas a ir dando cuenta y lo vas a entender. Yo, esto lo voy a cortar, o sea, quiero que esto lo corten. Quiero que esto lo corten y se enteren y que se queden con este pedazo del video que es lo más importante de todo el video. Llega un momento en tu vida en el cual vos te das cuenta que tu vida es finita. Llega un momento en el cual tu vida se va a terminar. Y te das cuenta que acumulaste 2.000 libros en tu casa, o 1.000, o 500. Empezás a sacar la cuenta y te das cuenta de que el tiempo que te va quedando de vida es menor al tiempo que te llevaría a leer todas esas obras. Así que tenés que empezar a seleccionar cuáles son las obras que más te gustan. Cuáles son las obras, no que más te gustan, las que más tenés ganas de leer antes de morir. Mirá que en un momento te vas a morir y no sabés si vas a poder seguir leyendo. ¿Quién te garantiza que en el paraíso esté lleno de bibliotecas? Por lo menos en esta vida hay algo que está bueno, no sé si todo, pero lo bueno que tiene esta vida es que podés leer. Así que siempre tené presente cuáles son esos libros que tenés ganas de leer antes de morir. Porque a veces uno agarra cualquier libro y dice, che, a ver qué onda, y le empieza a leer, y che, no. Bueno, pero al lado de ese tenés una obra monumental, impresionante, que decís, no, loco, yo tendría que haber leído esto. ¿Para qué perdí tiempo leyendo esa porquería? Hay momentos y momentos. Todos en algún momento leemos cualquier cosa porque tenemos ganas de salir de los clásicos. Bueno, esto no significa que sean clásicos. Son libros que yo me propongo leer antes de morir. Entonces me hizo una lista en la cual tengo uno, dos, tres, bueno, no sé, como un montón de libros que yo quiero leer antes de morir. No significa que sea lo único que voy a leer, porque mi deseo lector va cambiando con los meses. O sea, por ahí tengo ganas de leer esto, pero dentro de seis meses capaz que tengo ganas de leer otra cosa. Seguramente, obviamente va a pasar eso. La cuestión es que hoy tengo marcado leer esto hasta que me muera. Tengo ganas de leer esto. Y ya te voy a empezar a contar qué es y voy a empezar con los cuentos. Me voy a peinar un poco porque estoy todo ahí. Van tres minutos y a nadie le gusta este video. O sea, ¿por qué me doy cuenta que a nadie le gusta este video? Porque no a nadie me gusta. Así que, dale. ¿Estás ahí con el teléfono? ¿Estás en el televisor? Fijate que el televisor tiene unas, como unas flechitas. Apretá para arriba y te va a aparecer la opción de ponerle me gusta. No es que no está. Porque uno me pone, no, yo lo miro al televisor. Está. Fijás, en la manito, pum, apretás. Así que, ¿estás ahí? Dale, lo que no te cuesta nada es un me gusta ahí. A nosotros nos ayuda un montón. Y empiezo a contarte qué libros tengo ganas de leer este año. Y anda pensando vos. Anda poniéndome en los comentarios. ¿Cuáles son los libros que vos querés leer en el 2024? ¿Cuáles son tus objetivos de lectura? Mirá, te cuento algo. A fin del 2024 vamos a volver a ver este video y vamos a reaccionar. Y vamos a ver qué de todo lo que me propuse pude leer. Y qué cosas empecé a leer y abandoné. Y qué cosas terminé. Y qué cosas no me gustaron, etc. Vamos a reaccionar. Empiezo acá. Lo primero que tengo ganas de leer de cuentos es este libro de Diego Mucio, que se llama Mogva. Yo de Diego Mucio he leído una novela que la puse entre las 10 mejores libros que leí en el 2023. Fíjate que hay un video, te lo dejo por acá arriba. Son los 10 mejores libros que leí en el 2023. Y uno de ellos fue uno de Diego Mucio, que se llama Las Esferas Invisibles, que son pequeñas novelas cortas. Este es un libro que tiene cuentos. ¿Qué es lo que me gusta de Diego Mucio? La finesa con la que escribo. O sea, el estilo que tiene. Está entre lo gótico, lo de terror, y tiene mucho ambiente de cementerio, de muerte, de frío. Está todo eso. Y tiene una prosa que te va envolviendo, que te va llevando. Es muy delicado para escribir. A mí me gusta. Y además es muy ameno, muy accesible. Yo creo que es un libro que lo podría leer cualquier persona. O sea, Diego Mucio. Y tiene una complejidad tremenda. O sea, tiene una profundidad cada historia. Que vos te sorprende cómo puede ser tan profundo, pero a la vez, de alguna manera, bello, gótico, pero sencillo. Nunca deja de ser sencillo. Entonces, no te enroscas, la vas leyendo, vas entendiendo todo perfectamente. Y me imagino que los cuentos, que no he leído nada, me imagino que deben tener un poco esa tónica. Sobre todo porque, fíjate la portada que tiene. No sé si se va a ver ahí. Ahí, ¿ves? Es como un cementerio. ¿Qué sé yo? Es editorial entropía. Así que el primer libro que tengo ganas de leer es este. Vos. ¿Qué libros de cuento tenés ganas de leer? Y poneme. Porque por ahí, fíjate. No sé, decís. Che, Franco, lo leí y le digo Mucio. Librazo. O por ahí, vas a leer este que tengo acá. Si ya lo leíste. Mirá, esto es. Esto lo que ya lo leí, lo voy poniendo acá. Esto es Anton Chejo. Así que, dos cosas quiero que me cuentes. Contame, ¿qué libros querés de leer en el 2004? Y si alguno de estos los leíste. Por favor, poneme, loco. Che, está buenísimo, Franco. Te lo recontra, recomiendo. Me gustó tal cuento, poneme. Oh, no, Franco, una porquería. La verdad, Chejo, vi tirame la mierda. Bueno, Chejo. A Chejo lo he leído, lo he recomendado en este canal. Pero lo que tengo acá es un tomo con muchos, 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 muchos cuentos de él. Que abarcan los años, ya te digo, entre qué años. Porque él escribía en 1800 y pico. 300.000 años atrás. Nah, tanto no. A ver, acá te tiene que decir en qué año son estos cuentos. Mirá, de 1880 es el primero y el último que aparece acá es de 1800 y pico, ¿no? A ver. Esto es de, van viendo cómo, no tengo ni idea, 1902. O sea, como un periodo de 20 años. Él murió muy joven. O sea, este escritor nació en 1860 y murió en 1904. O sea, 44 años vivió. Vos lo ves así y decís, che, viejo de mierda. No, Chejo murió a los 44 años. O sea, muy joven. Y tiene una obra extensísima de cuentos. Yo no sé la cantidad de tomos que componen las obras completas. O sea, es muy difícil conseguirlo acá en Argentina. O en realidad, difícil conseguirlo a un precio razonable. Pero esta edición de los Hada me gustó cuando la vi. Y no sé qué cuentos tiene todavía. He leído muy poquitos. Pero sí que voy a leer a Chejo. Y no te voy a contar más porque, no sé. Siete minutos de video, gente. No veo me gustas. O no le gusta el video. O no. O están araganes. Gente, yo les voy a contar algo. Si una persona tiene ocho minutos en la vida para ponerse a ver un video. Es un momento en el cual se quiere desconectar. Entonces, vos tenés el quilombo de la inflación. El quilombo de los chicos de la escuela, del trabajo. No sé qué quilombo tendrás. Quilombo. Todo el mundo tiene quilombo en la vida. Líos, problemas. Entonces, el momento en el que te mirás un video es el momento en el cual. Relajas. Relajas. Entonces, quiero que gracias, agradecerte, agradecerte por tomarte este momento de relajación mirando el castillo. Ya que está un me gusta. Porque te gusta. Y si es el momento que tenés para relajar, mirás el castillo porque te gusta. Entonces, gracias. Tercer libro de cuentos. Mirá. Esto es La Hora de los Monos. Federico Falco. No tengo mucho para decirte de este libro. Solamente que tengo muy buenas recomendaciones de Falco. Me recomendaron la novela. No la leí. He visto muchos booktubers que hablan de Federico Falco. Cordobés, argentino. Los Llanos. Creo que es la novela que ha ganado premios y todo. Pero bueno. Me decidí a ir por los cuentos. Y vos diciendo. Mirá, Franco. ¿Cuántos libros nuevos que nos estás mostrando? Te voy a contar. Te voy a contar. En Argentina. Lo que sucede es que. Hay mucho problema económico. Entonces. Hay devaluación constante. Todo el tiempo se va devaluando la moneda. Entonces, tu sueldo más o menos sigue igual. Pero se devalúa y vale menos. Entonces, seguís cobrando lo mismo. Pero cada vez tenés menos poder adquisitivo. ¿Qué hace la gente? Ante esta emergencia económica. Compra dólares. Entonces. Que el dólar más o menos es una moneda de ahorro. Entonces no van perdiendo el poder adquisitivo. ¿Qué hice yo? En el 2023. Donde hubo una devaluación impresionante. No. En vez de comprar dólares. Dije. Me voy a comprar libros. No sé si fue una acertada decisión. O no. Qué sé yo. La cuestión es que los libros están muy, muy, muy caros. En mi país. Muy. O sea. Han ido a precios exorbitantes. Y ahora lo veo y digo. Mira vos. Antes de que el país se vaya a cualquier lado. Tomé una buena decisión. Así que me quedan algunos libros que son los que quiero leer. Y que son libros que quiero leer antes de morir. Así que vos. ¿En qué ahorrás? ¿En qué ahorrás? Porque en realidad era un dinero que yo dije. Si no lo gasto ahora. En dos meses lo pierdo. Porque la inflación te lo destroza. Entonces. Tenía esa platita. Y dije. Bueno. Ya que la puedo gastar en algo. Me voy a ahorrar eso. Hay gente que por ahí. No puede gastar dinero en libros. Si lo entiendo. Pero para eso. ¿Qué está? Porque no me digas. Que no lees. Porque no tenés plata. Si no lees. Porque sos un boludo. Porque plata no necesitas. Vas a una biblioteca. Pedís el libro prestado. Y lo devolvés. No sé. No me digan. Que no se lee. Porque no tengo plata. No se lee. Porque no tiene ganas. Porque sos un naragán. Que no tiene ganas. De sentarte en un libro. Nada más. Pero si no vas a una biblioteca popular. Te haces socio. Y sacas todos los libros que quieras. Y lees todo el tiempo. Todos los libros que vos quieras. Así que andá a la biblioteca de tu ciudad. Y no digas. Que no tenés plata. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, no, no. No hablen pavada. Uno, dos, tres. Cuarto libro de cuentos que quiero leer. Dublineses de James Joyce. Este ya he leído. Muchos. Muchos cuentos. Pero nunca lo leí completo. James Joyce. O si lo leí completo. Pero en realidad esto es una relectura. Eso es lo que les quiero decir. Es una relectura. Sí, ahora que lo pongo a pensar. Sí. Es un libro en el cual yo he leído. Y miren. Acá tengo cosas. Regalitos. Que me han dado alumnos. Esto es impresionante. Lo que hace James Joyce. Que por ahí uno tiene a James Joyce. Como el escritor que escribió el Ulises. Es el inalcanzable. Es el inalcanzable. El que nadie entiende. El escritor más difícil de todos. Sin embargo acá tenemos una faceta. Cuentística. Son cuentos. O sea. Absolutamente terrenales. Donde cuentan la vida de los personajes que habitan la ciudad de Dublín. La ciudad en la cual vivía James Joyce. O sea. Y vas a encontrar escenas de la vida cotidiana de esta ciudad. Pero no son escenas picarescas. Y no son escenas muy profundas. Hay de todo acá. Acá hay machismo. Acá hay. Acá hay de todo. O sea. Son universos de cada personaje que habita la ciudad. Y vas viendo como a lo largo de los cuentos. Los primeros tienen que ver con niños como personajes. Después adolescentes. Después va a haber más adultos. Finalmente ancianos. Y el último. Que es una especie de pequeña novela. Y que probablemente sea el mejor. Que está acá en este tomo. Es. Ya te voy a decir el nombre. Porque no me lo acuerdo. Es Los Muertos. O sea. Fijate que el último es Los Muertos. Si tenés ganas de leer algo. Yo creo que Los Muertos es una gran puerta de entrada. A Jane Joyce. Porque por ahí a veces. Vos decís. Jane Joyce. No sé. Como que te da un poquito de pavor leerlo. Bueno. Acá lo tenés. Mirá. Jane Joyce. Dublineses. Esto está editado por Editorial Godot. Aparte una edición bellísima. Mirá lo que es. Vos lo abrís. Mirá que belleza. Y ahí tenés una postal de Dublín. Mirá. Ahí tenés otra imagen más. ¿Qué más tenés acá? Mirá. Mirá lo que suele. Bueno. Espectacular. Un tipo que nació el 2 de febrero de 1882. Un beso a Sabri. Si estás mirando este video. Y vos. Quiero saber qué de todo esto. ¿Qué leíste? ¿Leíste algo de esto? Recomendame. ¿Leíste a Falco? ¿Leíste qué más tengo? Joyce. A Chejo. Quiero saber. Quiero que me comentes. Mirá que tengo que contarte todas las novelas. ¿Y qué más? Tengo más cuentos acá. Bueno. Cuentos. Fíjense todo lo que tengo. Miren. Esto es solamente de cuentos. Para ustedes. El chabón. Se va a poder leer todo esto en el año. Mirá. Todo esto. Todo esto. Más esto. Y me faltan todas las novelas. Que son una. Esto. Posta. Podés hacer entrenamiento. Podés agarrar y hacer ejercicio. Puta que lo parió. Bueno. No veo me gustas. No veo me gustas. Póngale me gusta. Gente. Póngale me gusta que le está gustando. Van 14 minutos de video y les gusta. Y los comentarios. Aunque sea franco. Me gustó la reflexión. Yo también. A partir de ahora voy a empezar a hacer lo que vos dijiste. No voy a leer cualquier pelotudez que encuentre. No voy a leer el libro de moda. Voy a ir a leer lo que antes de... Mirá si te morís mañana. Qué tremendo. Que sos franco. Bueno. Loco. Podés morir mañana. Y no leíste. Putas asesinas. De Roberto Bolaño. Por lo menos yo diría eso. Yo no me quiero morir sin haber leído el tomo de cuentos de Bolaño. Putas asesinas. Que está acá en este tomo de Alfaguara. Que reúnen todos los cuentos. Yo ya leí de acá. Me leí el gaucho insufrible. Gaucho insufrible. Y leí llamadas telefónicas. Y ya te digo cuál es el otro que tiene el de cuentos. Pucha. El gaucho insufrible. Putas asesinas es otro. Y llamadas telefónicas. Eso los editó en vida. Después está cuentos póstumos. Que son los que quedaron sin publicarse. Que aparecen acá también. Pero bueno. Sería de los tres que él les publicó en vida. Yo ya leí dos. Me falta uno. Entonces ellos saben que soy fanático de Bolaño. Saben que soy. Entonces no puedo morirme sin leer estas obras de Bolaño. No puedo morirme sin leer eso. Gente. Entonces tengo que seguir. Tengo un montón de novelas. Entonces ¿sabes qué pasa? Pregunto a ustedes si les interesa saber lo de la novela. Lo hice el otro día con un video y les pregunté. Y no te interesa. Pero a veces noto como que hay poco interés. Entonces ¿quieren que haga una parte 2 hablando de las novelas? ¿Quieren o por ahí les interesa otro? No, Franco. Si quieren una parte 2. Tengo un montón de novelas para hablar. Tengo. Sí. Porque van 15 minutos de video. Es un video muy largo. Si no me va a quedar un video de una hora. Y la verdad. No sé si tiene sentido. La verdad no sé si tiene sentido. De hablar y hablar y hablar. Y que ustedes. Capaz que. Haga un video del pedo. O sea. Piensen en mí. O sea. Un chabón que ve. 15 me gusta. 3 comentarios. Para que va a hacer otro video. O sea. Al pedo. Entonces. Quiero ver. Si realmente hay un propósito ahí. Che loco. Bueno. Gracias. Gracias por hacérmelo saber. Y si no. Propondré otro tipo de contenidos. Como el que les digo. Pero quiero saber. Que les gusta a ustedes. Que no. Bueno. Decir. Che Franco. Al final. Nah. Sigo. Sigo otro cachito. Sigo otro cachito. Les voy a hablar de lo que no es ni libro de novela. Voy a hacer otro de novela. Voy a ver si hay ganas. Hago otro de novela. Pero. A ver acá. ¿Qué tengo? Vamos con otros libros que no son novelas ni cuentos. Son como. No sé. Esto es Stefan Zweig. Mira. Stefan Zweig. Escritor. Nacido en. Ya te voy a decir. En Viena. En Austria. 1881. Tiene una historia tremenda el tipo. Un escritor. Un escritor. Muy prolífico. Que escribió de todo. Ensayo. Biografías. Novelas. Y acá tiene esto. Que es. Momentos estelares de la humanidad. ¿Y qué hace el chabón? Acá. Acá hace este escritor. Toma determinados momentos. De la historia de la humanidad. Que él. Lo llama. Estelares. Y los. Luego de una investigación. Los narra con su pluma. Tan. Tan divina. Por ejemplo. Vamos a ver. Qué. Cuáles son. Los momentos estelares. Que el tipo. Eligió. Narrar. A ver si tenemos un índice. No. Mirá. No me pusieron acá. No me pusieron un índice. Qué. Qué gana. Mirá. Cicerón. Nos habla de Cicerón. Hay un. Personaje de la historia de la antigua Roma. Después. Qué tenemos. Eh. La conquista de Bizancio. Bueno. Vemos. Miren. Miren lo que es esto. Bueno. Cuando los. Los musulmanes. Conquistan. La capital. Del Sacro Imperio Romano de Oriente. Interesante. ¿No? Bueno. Después tenemos. Mirá. El descubrimiento del Océano Pacífico. Eh. Eh. Miren qué belleza. Todos con. Lo lindo que tiene. Cada uno tiene como una ilustración. ¿Ven? Miren. Tienen cada uno un dibujito. Que son los que están acá en la tapa después. Todos juntitos. Entonces. Bueno. Eh. Vas a ir viendo un montón. Con una prosa. Eh. Exquisita. Como era la de Stefan Chuy. La resurrección de George Friedrich Handel. No sé quién era. Pero bueno. Un momento estelar. Entonces. Bueno. Me llamó la atención. Lo compré. Y dije. Bueno. Para entrar a Zweig. Que ya entré igual. Porque algo tengo acá. Otro que quiero leer. Que en realidad ya lo empecé a leer. Pero bueno. Continuaron en el 2024. Que es Balzac. Una. Una biografía. Escrita. Por justamente. Stefan Zweig. Eh. ¿Qué tiene de impresionante esto? Bueno. Primero que es la vida del escritor Balzac. Ahí está. Narrada por este tipo. Que hizo una investigación. Impresionante. Muchos la catalogan como la mejor biografía escrita en el siglo XX. O he visto muchas críticas hablando en ese tono. Y comencé a leerla y dije. La verdad me está atrapando. Me está gustando. Me está convenciendo. Me está gustando lo que estoy leyendo. Y continué. 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 Y ya la tengo. Miren. Miren lo que es esto. Miren el regalo que me hicieron. Dice. Rolling Stone. Y dice Franco. Ahí. El mejor bibliotecario. Esto me lo regaló Marisol. Alumna mía. Fíjense el. Y acá tengo la remera. Fíjense el detalle. ¿No? ¿Cómo van a? Primero que la isla. Vamos a hablar un poco del libro. Si no. Boludeo mucho. Balzac. La historia de este escritor. Narrada por él. Es ir viendo. Cómo. Se va desarrollando. Y va creando. La vida. De este escritor. Que termina siendo también un personaje. Porque uno al leer. Esta biografía. También es como si estuviera leyendo. Una historia. Una novela. Fantástico. No llegué a los momentos culminantes. No llegué a los momentos cumbres. Sino que yo me leí las primeras 100 páginas. Tiene 400 páginas. Porque son sus primeros años. Donde a él le costó muchísimo. Poder insertarse en el mundo de la literatura. Luchando contra su propia familia. Luchando contra sus propios problemas. Personales. Mentales. Etcétera. De la época. Bueno. El tipo le pasa de todo. Hasta poder llegar a publicar un libro. Tiene que sobrevivir. Y bueno. Etcétera. Impresionante. Así que lo quiero leer. ¿Y qué otro tengo acá? Este es un regalo que me hicieron. Una suscriptora. Gisela. Gracias Gisela. ¿Se acuerdan que hice un video? Un regalo de una suscriptora. Me regaló los viernes de Juan Ford. Pues yo me acuerdo que en un video. Dije me gustaría tener el libro. Y ella me escribió por privado. Me dijo. Me dijo un comentario. Te quiero regalar el libro. Y me lo hizo llegar a mi domicilio. Así que si me querés hacer un regalo. Preguntame. Franco. ¿Qué libro querés que te regale? Y yo les contesto. Y después me lo mandan a mi casa. Y yo hago un video. Gracias. Me regalaste un libro. Obviamente. Como hice con Gisela. Y como hice con Eugenia. Que me regaló otro que tengo por allá. Que es un libro sobre... Un libro viejísimo. El fantasma de Canterville. Es... El Conde de Monte Cristo. Una edición de 1901. Me regalaron. También. Suscriptora del canal. Así que si vos me querés regalar. Mangueando acá. Los Viernes de Juan Forn. ¿Qué se trata este video? Este libro. Bueno. Tremendo. Tremendo este libro. Juan Forn era... Escritor. Por supuesto. Y tenía una columna en el diario Página 2. Un diario de acá de la República Argentina. Donde los viernes escribía una contraetapa. En la cual nos presentaba historias... Insospechadas. Historias... Agarraba por ejemplo... ¿Qué hacía? ¿Qué hacía acá en estas columnas? Agarraba personajes... De la historia de un segundo plano. Vamos a suponer. No te iba a agarrar a Hitler. Por decirte una cosa. No iba a agarrar a... Churchill. No iba a agarrar a Napoleón. Probablemente él iba a agarrar... Al que le preparaba el caballo a Napoleón. Entonces uno puede entender un montón de cuestiones. De la historia. De la liberación. De la conquista. De lo que sea. A partir de ese personaje tan curioso. Que quizás fue un grosso. O sea... Por ahí no te iba a hablar de Borges. Sino que te iba a hablar de... El dueño o el que atendía la biblioteca. Que él... No sé. Qué sé yo. Cosas así. Y si te hablaba de un personaje como Borges. No te iba a contar lo que ya todo el mundo sabe. O las cuestiones. No. Sino que te iba a contar detalles muy específicos. Entonces las historias están rodeadas de esa cuestión tan curiosa. Porque son historias muy muy curiosas. Y escritas con una precisión tremenda. Entonces son columnas de diario. Que son historias cortitas. Entonces vos te podés ir leyendo acá. Son durante todos los viernes. Yo lo leía del diario. Cuando él publicaba. Lo leía en el diario. Y bueno. Uno va disfrutando. Y acá que está. Creo que es un año entero. Que él... Sí. Es un año entero. Así que es una... La propuesta que yo me... Realizo es... Todos los viernes del año. Leerme una. Y rememorar aquellos momentos en los cuales. Lo leíamos con el Piti. En el diario Página 2. Allá por el 2011, 2012, 2010. Por ahí. Gente. ¿Quieren parte 2? La hago. Ya me cansé. 24 minutos hablando. Me cansé. No veo me gustas. No sé. No sé qué más decirle, gente. Pero lo digo en serio. Lo de la parte 2. Lo digo en serio. Si quieren parte 2. Pongan parte 2. Si no. No. Se va la puta que lo parió. Queda acá. Y en el momento que tenga que reaccionar. Reacciono a esto. Y si leí, leí. Aunque a todos nos gusta la novela. Y mirá lo que tengo acá. Gente. ¿Llegaste hasta el final? Deja un comentario. Franco. Llega al final. O por lo menos. Ponle un me gusta. Que eso nos pone contentos. Realmente nos ayuda mucho. Que les pongan un me gusta. Y que vayan acá a ver la reacción al video del 2023. Porque nosotros en el 2023 hicimos esto. De qué libros quiero leer. Bueno. Acá al lado. Eso fue en enero. En diciembre. Lo volvimos a ver. Y te cuento. Vemos. Que leí. Que no leí. Y todo eso. Así que anda a verlo. Dale. Gente. Nos vemos. Será. Hasta la próxima. Dostanio. Dostanio.